Música Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Junto con Jesús iba un gran gentío y él dándose vuelta les dijo Cualquiera que venga a mí y no me ame más que a su padre y a su madre a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas y hasta a su propia vida no puede ser mi discípulo El que no carga con su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo ¿Quién de ustedes si quiere edificar una torre no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla? No sea que una vez puestos los cimientos no pueda acabar y todos los que lo vean se rían de él diciendo Este comenzó a edificar y no pudo terminar ¿Y qué rey cuando sale en campaña contra otro no se sienta antes a considerar si con diez mil hombres puede enfrentar al que viene contra él con veinte mil? Por el contrario, mientras el otro rey está todavía lejos envía una embajada para negociar la paz De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús María nos recuerda el Evangelio de hoy Desde acá, desde la Catedral de Santiago vamos a comentar el Evangelio de este domingo Hoy Jesús nos recuerda que carguemos con nuestra propia cruz que vayamos en pos de él tomando aquellos dolores y sufrimientos cotidianos que son parte del vivir cualquier sufrimiento que no es puesto a los pies del Maestro no es redimido y no tiene frutos de salvación cualquier cruz, cualquier sufrimiento que tú tengas te invito a que lo pongas ahora en la presencia del Señor para que Él pueda sacar frutos de vida frutos de salvación y frutos de redención de cualquier sufrimiento junto al padecimiento de Jesús en la cruz vamos a encontrar vida eterna salvación y redención no importa cuán duro sea ese dolor yo sé que muchos de ustedes están padeciendo quizás dolores muy fuertes enfermedades muy difíciles propias o de familiares pero si lo hacemos con fe con la ayuda de María y ponemos ese dolor, ese sufrimiento a los pies del Maestro a los pies de María en sus manos seguro que vamos a encontrar primero, un gran consuelo segundo, mucha fuerza para seguir adelante y tercero, con la vida verdadera muchas personas que tienen dolores muy fuertes y que han conocido al Maestro y han tenido un encuentro personal con Jesús transforman sus vidas y esos dolores, esos sufrimientos también son transformados yo te quiero invitar a como dice el Salmo haz la prueba y verás juntos desde acá vamos a orar por esa cruz por ese dolor por ese sufrimiento que en definitiva es la puerta es la llave para entrar a esa puerta que nos da hacia el cielo acá a los pies de María acá en la Catedral de Santiago la capital de Chile ese país que está abandonado al sur de América queremos rezar y orar por tus intenciones sobre todo por esos momentos de cruz diciendo juntos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo y recuerda que para Dios nada 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 es imposible Él es capaz de sanar liberar restaurar y transformar cualquier situación de la vida yo te invito a que hagas la prueba y que puedas lograr acercarte cada día más y más y si lo hacemos juntos mucho mejor al corazón amoroso tierno y lleno de bondad de nuestro Salvador nuestro Señor Jesucristo y del corazón inmaculado de María Santísima bueno desde acá desde la imagen maravillosa histórica que tenemos de Nuestra Señora del Carmen queremos compartir con ustedes un maravilloso tema de Carlos Segura a sus pies no hay mejor lugar que los pies del maestro ¿Cuánto tiempo anduviste detrás de mí? Déjame lavar la herida de tus pies te llevé a caminos llenos de espinas y tus pies sangraron solo por amor cuánto tiempo anduviste detrás de mí déjame lavar la herida de tus pies te llevé a caminos llenos de espinas y tus pies sangraron solo por amor mi buen pastor mi guía tú mi guardia saliste a buscarme en la oscuridad con dulce amor me tomaste entre tus brazos y me salvaste de caer en un abismo no me da lo mismo tú diste tu vida y ahora la mía la postro ante ti esos pies benditos que no se cansaron hoy quiero curarlos con mi adoración no me da lo mismo tú diste tu vida y ahora la mía la postro ante ti esos pies benditos que no se cansaron hoy quiero curarlos con mi adoración santo 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 Santo, Santo. Por tus intenciones. Recuerda, para Dios nada es imposible. Nada, nada, nada. Que tengas una bendecida semana. Chao. Como el palo en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser, yo quiero ser. Un vaso de Jesús viviente. Resucitado. Y ven a mí, buen maestro. Y en esta fuerza, dame el agua de tu costa. Enseñame, enséñame, tu amor paciente. Señor, yo quiero abandonarme como el palo en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser, yo quiero ser. Un vaso de Dios. 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 Un vaso de Dios.